¿Qué es la práctica pre-profesional de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social? Bueno, en territorio, que es el nombre que hemos dado, se trata de una exposición colectiva de las prácticas pre-profesionales que realizan los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de primero a quinto año. Cada año ha armado un stand en donde expone lo que ha realizado durante el año 2017 en el marco de la práctica pre-profesional de su año. Y para esto hemos invitado además a las instituciones, organizaciones, vecinos, dirigentes vecinales en los cuales estamos realizando las prácticas. Bueno, este año por primera vez, históricamente, para nosotros ha sido una gran alegría, hemos recibido un subsidio para el financiamiento de lo que es transporte de los chicos porque, bueno, son prácticas que se realizan alrededor de seis meses, son con una asistencia semanal, en algunos lugares van a departamentos alejados. Entonces, bueno, la verdad que esto nos posibilitó poder desarrollar las prácticas con más fortaleza. Muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes.